Buen día, mi nombre es Salvador Oseguía de Estrada, soy gerente de servicios técnicos de fertilizantes de la empresa Univex S.A. y el día de hoy venimos a presentarles el tema de Biovento Organic. Biovento Organic es un biofertilizante que la empresa Univex está lanzando al mercado para aquellos agricultores de agricultura tradicional o convencional que quieren cambiarse la agricultura orgánica y para aquellos agricultores que ya están en agricultura orgánica, pero que van buscando alto rendimiento. ¿Qué es Biovento Organic? Biovento Organic es un biofertilizante nitrogenado, orgánico, biológico e inocuo para uso agrícola. Se ha clasificado como un inoculante que tiene cianobacterias de género Calotrix, que éstas se encargan de fijar el hidrógeno de la atmósfera o del aire en el suelo o sustrato donde se encuentran en forma de amonio. Están inmovilizadas en unos compuestos de ácidos húmicos y fúlmicos. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar Biovento Organic? Primeramente es buscar alto rendimiento, buscar más rendimiento del que se está en la agricultura orgánica. Es muy conocido que los rendimientos son inferiores que en la agricultura convencional. Biovento Organic es una opción para que nos dé mayor rendimiento del que se está obteniendo. ¿Por qué Biovento Organic nos ayuda mucho a obtener un alto rendimiento? Porque es un biofertilizante que tiene la característica de aportar el nitrógeno total que requiere un cultivo durante su desarrollo vegetativo. Además, tiene un beneficio más la calidad del producto. En la agricultura orgánica hace falta obtener mucha calidad de lo que se está cosechando, que pueden ser hojas, flores, frutos, tallos, raíces, granos, etcétera. Biovento Organic nos da la oportunidad de mejorar la apariencia, el color, el sabor, el olor, la consistencia del producto y la uniformidad en la cosecha. Es bien sabido que en la cosecha del producto que se vaya a cosechar, en algunos cultivos que requieren cortes, mientras menor sea el número de cortes, va a ser más económico la actividad de cosechar y eso Biovento Organic nos lo permite obtener. También hay un efecto muy importante, un beneficio que es la inocuidad. En los programas de producción orgánica, la inocuidad es un tema que se toca con mucha seriedad. Es un tema donde, si no se tiene ese esquema de inocuidad, no se puede vender la producción como orgánica, no puede certificarse de hecho. Entonces, Biovento Organic, cuando se formula y se utilizan estas cianobacterias, estas toman el nitrógeno del aire. El aire es de aquí del suelo hacia arriba, se llama atmósfera y el 78% de la composición de esa atmósfera, más del 78% de nitrógeno. De este aire, las cianobacterias toman el nitrógeno, lo transforman en amonio y se lo dan a las plantas y las plantas lo toman directamente. En este proceso, no hay contaminación física, ni química, ni biológica. Por eso es que Biovento Organic juega un papel muy importante en el tema de inocuidad. Además, Biovento Organic se encuentra listado en OMRI. Teniendo el OMRI en cualquier programa de producción orgánica, es requerido para para que se garantice que ese producto que está produciendo sea orgánico como tal. Entonces, el insumo de nutrición que será Biovento Organic les permite esa oportunidad de certificar o les da la garantía de certificar la cosecha a obtener como orgánica. Y finalmente, otro beneficio es que se puede utilizar prácticamente en todos los cultivos que hay, que estos están establecidos en viveros, en invernaderos, en macetas, como es el caso de algunos berries, como el arándano. Los que están en campo abierto y los que están en campo protegido sean macrotúneles o microtúneles. Se puede utilizar en programas totalmente de producción orgánica o programas convencionales donde algunos productores están combinando orgánico con inorgánico. En ambos se puede utilizar. Muy bien, presentación del Biovento. El Biovento es un sólido, un inoculante sólido, polvo, totalmente hidrosoluble, o sea, soluble en agua, que contiene estas cianobacterias. Y son sacos, como este que está aquí, de 18.516 kilogramos, que equivale a 60 unidades de nitrógeno. La composición del Biovento orgánico son de 1.4 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por gramo de producto formulado. Esta composición nos garantiza tener esos rendimientos que vamos buscando que cada vez sean mayores. Muy bien, las cianobacterias que contiene el Biovento orgánico se llaman Calotris castelli. Una de las características de las cianobacterias es la coloración verde que tienen. Y a diferencia de las bacterias es lo siguiente. Las cianobacterias hacen fotosíntesis. Las bacterias no lo hacen. Esa es la diferencia que hay entre una cianobacteria y una bacteria. Y el color clásico de las cianobacterias es este color verde azuloso que anteriormente le llamaban algas verde azules. Este es un ejemplo, una fotografía de una cianobacteria real de las que lleva nuestro producto Biovento orgánico. Este es un dibujo, un esquema aproximado de cómo es. Aglossumbo tiene tres estructuras especializadas. Esta parte de aquí que tiene un diámetro mayor, se le llama heterocistos. Luego un cuerpo alargado, se le llaman acinetos. Y la parte de la cola de la cianobacteria es la más pequeña. Es un filamento pequeño, se le llama hormogonio. ¿Qué pasa en ello? Les voy a explicarles. La cianobacteria en la parte de los heterocistos, la parte más de mayor diámetro, se encuentra una enzima que se llama nitrogenasa. Esta enzima es la que hace, la que toma el nitrógeno atmosférico o molecular, o sea el nitrógeno del aire, y esa enzima lo transforma a amonio. Pero fíjense, una vez transformado en amonio ese nitrógeno, lo va almacenando en sus estructuras de los acinetos. Los acinetos son estructuras que entre otros compuestos orgánicos guarda el nitrógeno en forma de amonio. Bien, aquí lo va guardando la cianobacteria y lo va cuidando. Eso lo hace ser una cianobacteria muy eficiente en la fijación del nitrógeno, porque no solamente lo está fijando y liberando en el suelo, lo está transformando y lo está almacenando temporalmente en su cuerpo. Y finalmente cuando la parte de los hormogonios, que es la parte más pequeña, censa otra raíz, eso permite el cambio de ese nitrógeno en forma de amonio para dárselo a la planta. Por eso lo importante, como el tema es alto rendimiento, es importante que el cultivo que se tenga en campo esté libre de maleza, porque una vez que la cianobacteria sense una raíz sea de una maleza o sea del cultivo, va a estar proporcionando nitrógeno. Entonces mientras más limpio esté el campo, más eficiente va a ser el funcionamiento del viovento orgánico. Muy bien. Además, antes de hablar de los métodos de aplicación, el viovento orgánico requiere dos condiciones ambientales para que funcione de una manera muy eficiente. Una es que tenga suficiente humedad en el suelo, es decir, que el suelo esté húmedo y la presencia de luz solar. Estos dos factores son claves al inicio de la aplicación del viovento, al establecimiento de estas cianobacterias en el suelo, va a permitir estas condiciones ambientales que estas cianobacterias se sigan reproduciendo, se sigan desarrollando y sigan haciendo la función como tal de la fijación de nitrógeno. Entonces, uno de los métodos de aplicación es a través de mezclas físicas, que estas pueden ser aplicadas en forma líquida o en forma sólida. Se puede utilizar con otros insumos orgánicos también para nutrición, que pueden ser otros microorganismos, pueden ser compostas, pueden ser estiérgocomposteados, puede ser cualquier parte orgánica de un organismo que se pueda utilizar como un biofertilizante. Bien, otro método de aplicación es aplicación Endrench. Consiste en solubilizar un saco de viovento orgánico que tiene 18.516 kilogramos en 400 litros de agua. Una vez que se solubiliza, sea en forma manual o en forma mecánica, se aplica en las plantas, en el suelo a una de las plantas, con la condición de que el suelo esté húmedo. Se puede aplicar en seco hoy y hoy mismo inmediatamente atrás de un riego sin problema alguno. Otro método de aplicación es a través del sistema de riego por goteo. Es uno de los métodos más utilizados para aplicar viovento, donde la distribución de las xenobacterias queda mejor. Es una de las formas, uno de los métodos donde el viovento tiene mejor distribución en campo y por lo tanto mejor funcionamiento. Consiste en igual, solubilizar un saco de viovento orgánico de 18.516 en 400 litros de agua. Esa es la proporción. Se quita el filtro del sistema de goteo, se aplica el viovento, la solución del viovento orgánico, se vuelve nuevamente a poner el filtro. Estas xenobacterias van a ir ya en las cintillas y van a salir por los emisores o goteros sin tener problemas de taponamiento. ¿Por qué sugerimos quitar el filtro en principio? Porque las xenobacterias del género Calotrix viven en comunidad, viven aglutinándose y pueden obstruir temporalmente el filtro y hacer una maniobra de estar limpiándolo y va a entorpecer o va a tardar el tiempo de aplicación. Una vez que ya se fue al sistema de goteo, prácticamente se aplica sin problemas de taponamiento en las cintillas, en los goteros. Y si tengo una cintilla que mide en un surco 100 metros, la misma cantidad de microorganismos que salen en el primer gotero son las mismas que salen en el último gotero. La distribución es muy mejor y prácticamente se están aprovechando. Aprovechando, no puedo tomar. Bien, aplicación en riego por aspersión igual se solubiliza el saco de 18.516 en 400 litros de agua. O sea, esa es la proporción. Y aplicar un sistema de riego por aspersión. O bien, el último método de aplicación se llama riego por gravedad o riego rodado. Este consiste en la misma solución, la misma solubilización de un saco de biovento en 400 litros de agua. Se riegan los surcos por gravedad y cuando llevan un avance entre 75 y 80% se empieza a aplicar el viovento igual en un contenedor que tenga una llave para regular la dosis y se empieza a dejar caer sobre el agua que está entrando y se distribuye de una manera mejor en los surcos que se van regando. Cada quien en su operación lo va a ajustar, pero esa es la idea de aplicar el viovento en estos métodos de aplicación. Siguiente. Es importante mencionar en lo siguiente. El viovento orgánico se debe de aplicar el día de, por ejemplo, hoy y en 10 días más empieza a fijar nitrógeno, empieza a aportar nitrógeno ese producto que apliqué. Ese viovento orgánico se aplica y en 10 días aproximadamente empieza a aportar nitrógeno a las plantas. Esta es la apariencia que va a generar el viovento orgánico, que es una solución color café oscuro, café cristalino, que inmediatamente después de la aplicación así se va a ver, pero en los siguientes días empieza a desaparecer ese color, señal de que se está incorporando ese microorganismo. En esta foto es una mezcla física sólida donde el viovento orgánico se aplicó, pero el suelo está húmedo. Aquí se ve, oriado se ve un poco como seco porque se ventiló, pero en cuanto se tapa prácticamente se mantiene húmedo. Recomendamos una profundidad aproximadamente de 10 centímetros, porque a esta profundidad de 10 centímetros la luz solar penetra y hace fotosíntesis. Bien, ¿cuál es el momento de aplicación? Bueno, prácticamente conforme el cultivo va requiriendo su nitrógeno, nosotros recomendamos aplicar el viovento orgánico 10 días antes de cuando la planta lo requiere. Normalmente en los programas inorgánicos se hace una aplicación el día de hoy o cada semana, pero el día de hoy se está aplicando el nitrógeno inorgánico y se está aprovechando ese mismo día. La idea es que en el viovento orgánico se aplique 10 días antes de cada, que esté programado para que la planta esté tomando nitrógeno que las cianobacterias le van a estar proporcionando. En algunos cultivos que se permitan, sobre todo en algunos frutales, estoy hablando que puede ser de temporal, de buen temporal, donde haya lluvias, por ejemplo, donde hay café, donde hay algunos cítricos, donde hay aguacate. Es preferible hacer dos aplicaciones, o puede ser una en el momento en que empieza a llover. Mientras más rápido apliquemos el viovento, va a haber más nitrógeno disponible para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Mientras más oportunamente lo pongamos es mejor. Sin embargo, puede uno cambiarlo en hacer las dos aplicaciones o incluso hasta tres aplicaciones, pero que el 60% de lo que se va a aplicar sea al menos lo que se aplique en el primer evento, o sea, al momento de la primera aplicación. Que esta puede ser inmediatamente después de la siembra o plantación o al siguiente día, o bien si es un cultivo perene donde se está cosechando frecuentemente, en cuanto termine la cosecha, los cortes, y se riegue o bien venga una lluvia, en ese momento es cuando hay que aplicar el viovento orgánico. Siguiente, por favor. Ventajas adicionales que tiene el viovento es que se puede utilizar en suelos que tengan pH de 6 a 10. No significa que si lo pongo en un pH de 5 o mayor de 10, no van a funcionar las gianobacterias, no. Significa que su mayor funcionamiento está en ese rango de pH, entre 6 y 10. Puede ser combinado con otros microorganismos que estén en el suelo, o se puede suministrar con otros biofertilizantes, y hay una sinergia con otros microorganismos como el azospirilum, el azotobacter, el bacillus, las pseudomonas, glomus, que son aportadores de nitrógeno, o sea fijadores de nitrógeno, y que también son solubilizadores de fósforo. El viovento orgánico aporta compuestos orgánicos para que estos microorganismos los tomen y se expresen mejor. Por lo tanto, viovento orgánico se puede aplicar en forma individual, o una ventaja en forma adicional a otros microorganismos que están siendo aplicados o utilizados en ese momento. Al incrementar la población de microorganismos en el suelo, en este caso de la cianobacteria, va a haber mayor presencia de aire en el suelo, o sea va a oxigenar el suelo, y eso va a permitir que la raíz esté tomando oxígeno en el suelo, y que al momento de un riego o de una lluvia, se va a acumular mayor cantidad de agua y va a absorber, va a retener más humedad en ese suelo. Son ventajas que tiene más el viovento orgánico, se llamarían ventajas agronómicas. Bien, como el viovento orgánico está constituido por compuestos orgánicos de ácidos húmicos y fúlbicos, ambos ácidos le aportan carbono a la cianobacteria, la cual es clave para que éstas se establezcan y crezcan más rápidamente y funcionen mejor. Dosis de aplicación. La dosis de aplicación va a depender de dos factores principalmente, de la meta de rendimiento del cultivo y del resultado de un análisis de suelo. En ese análisis de suelo nosotros podemos ver qué tanto nitrógeno está en el suelo y qué tanto está disponible para las plantas. Por ejemplo, hay un cultivo donde solamente tengo 20 unidades disponibles para las plantas de nitrógeno, pero por ejemplo, meto un cultivo que requiera 300 unidades de nitrógeno menos 20 que tiene el suelo, aportaríamos 280 unidades y éstas serán distribuidas conforme al programa de nutrición y fertilización que tengan en ese campo orgánico. De esa manera se va dosificando. No significa que el biovento orgánico tenga una limitante en su dosificación, se puede agregar más, pero ya no hay respuesta. Como que se alcanzó, en las investigaciones que hicimos, alcanzó el techo de producción de las plantas, de los cultivos, donde si yo le agrego más nitrógeno, la planta ya no me va a responder. Eso mismo ocurre con el biovento, por lo que nos da más seguridad en dosificar lo que el cultivo va requiriendo, muy similar al efecto que tiene un nitrógeno inorgánico, que es el que tiene más estudios actualmente. Esta es una tabla donde decimos que una unidad de nitrógeno equivale a .3086 kilos de biovento orgánico, o sea, 308.6 gramos. Aquí dije que 60 unidades de nitrógeno equivale a 18.516, que es la presentación que tenemos en el saco para su comercialización. Bien, estos son unas pruebas de campo o testimonios del biovento orgánico. Hicimos aquí una prueba, si se fijan, de esta franja para acá, hay una diferencia contra lo que se ve en la franja para allá en esta foto. Aquí fue un garbanzo, esto es en Sinaloa, donde aquí se agregó un paquete de fertilización orgánica y le agregaron 30 unidades de nitrógeno inorgánico con urea. Entonces, aquí el productor no es un campo certificado como orgánico, pero él quiso combinar el químico con el orgánico. A este programa, adicional al paquete que se usó orgánico, fue el mismo, pero se le agregaron 6.2 kilos de biovento orgánico, que equivale a 20 unidades de nitrógeno. Es decir, aquí se agregaron al paquete tecnológico, al paquete orgánico, 30 millones de nitrógeno y aquí se agregaron 20. Acá con urea y aquí con biovento orgánico. La diferencia en cultivo fue la apariencia, un color más verde, se vean las plantas más sanas, pero lo más importante para el agricultor, y yo creo que para todos los que estamos en este negocio, es el rendimiento, obtuvo 300 kilos más por hectárea, nada más con agregar 6.2 kilos de biovento orgánico. Siguiente. Este es también en Sinaloa, en una prueba en frijol, prácticamente fue el mismo paquete, pero este sí fue un paquete orgánico, sin meterle químico nada más, contra este mismo paquete orgánico, pero con biovento. Aquí había algunos microorganismos donde el biovento orgánico le favorece a su mejor desarrollo, o quizás el puro efecto del biovento orgánico. Creemos que la combinación de ambos, las plantas se ven más verdes, más uniformes que esta parte, aquí se ven los colores más amarillos, las plantas se ven más sanas, y en esta parte de aquí, que no se era una fotografía, había una comparación con una fertilización química. En esta parte de acá, se veían manchones amarillos, y mucha muerte prematura de las plantas, por lo que donde se tenía el biovento orgánico, las plantas estaban más sanas. Se obtuvo además, con 6.2 kilos de biovento orgánico, que equivale a 20 milímetros de nitrógeno, se obtuvo 400 kilos por hectárea, más de rendimiento que donde no se aplicó. Esta es una prueba en invernadero, esta es una prueba de lechugas, donde lo único que se le está dando a la planta es nitrógeno, que es el biovento orgánico. Acá al final es un testigo comercial, donde se le está dando nitrógeno, fósforo, calcio, o sea, más una fertilización química, un testigo químico que es la solución Steiner. Se ven de color, la etiqueta de color naranja. El testigo absoluto es el siguiente, etiquetas de color rosita. Su desarrollo prácticamente fue nulo, fue muy mínimo, pero aquí tenemos el efecto del biovento orgánico, solamente solo, sin fósforo, sin potasio, sin calcio, sin magnesio, sin azúcar y sin micros. Entonces, aquí nos demuestra que el biovento orgánico tiene un efecto como aportador de nitrógeno en el desarrollo de las plantas. Este es un campo donde se filman películas, es un campo donde se sacan muchos videos, donde hay bodas, se renta para para fiestas, y lo que más quieren ellos, su cosecha de ellos es tener una imagen verde. Ellos utilizan un programa de orgánico, todo lo que se usa en estos campos son orgánicos, y aquí se aplicó un saco de biovento orgánico, 60 anidades de nitrógeno, más adicional, aquí hay un camino, y aquí utilizaron el paquete convencional de biovento. Acá fue de fertilizante orgánico. Aquí fue el mismo paquete, pero con un saco adicional, y el color se nota más. Ahí el resultado que buscan es la intensidad y la uniformidad del color verde. De hecho, aquí se ve unos rodetes más amarillos, y estos son nueve meses después de la aplicación. Este es un cultivo de coliflor. Se utilizó un paquete orgánico que usa el productor. Aquí se le agregaron 40 anidades, más de nitrógeno, con 12.3 kilogramos de biovento. Vean aquí el desarrollo de las plantas más grandes, un verde más intenso. Pero lo más importante es que se obtuvo cuatro toneladas más por hectárea de un producto orgánico. Esto ha favorecido a que se vea el efecto más grande, y la calidad de el tamaño de las cabezas del coliflor eran muy similares, pero el peso era más grande donde estaba el biovento. Y en este ejercicio prácticamente se hizo que por un peso de inversión con biovento se obtuvo siete pesos de un retorno de inversión. Esto se debió a que se incrementaron cuatro toneladas por hectárea y el precio puede estar variando cada vez. En este caso se hizo en el año 2018 y ese fue el efecto que se tuvo. Bien, con esto terminamos la plática. Les agradecemos su tiempo. Aquí en el video van a aparecer datos para que nos contacten. tenemos teléfono una página de internet biovento.com.mx correo electrónico teléfonos whatsapp es este número para cualquier contacto cualquier comentario que tengan sobre la comercialización o información técnica que requieran estamos a sus órdenes muchas gracias por su tiempo y espero que les sea de utilidad este este producto que es un producto realmente innovador es un producto pensado y va principalmente para garantizar la calidad de incrementar los rendimientos y la calidad de los productos orgánicos que se pretenden poder echar en campo muchas gracias y hasta luego que se